reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lección divina les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal audioteca católica y asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la lección divina para tratar de que vivan la experiencia de dios a través de su palabra si es primera vez que me visitas aquí en el canal y estás buscando aprender está este camino de oración abajo en la casilla de descripciones he dejado el enlace para que entres y disfrutes del curso completo de lección divina totalmente gratuito en seis vídeos te explico en forma detallada cómo puedes practicar la lección divina en forma individual te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones cuando finalices de ver este vídeo para que no te pierdas los próximos vídeos y episodios que vayamos a subir al canal regálame el me gusta que tanto necesitamos para poder llegar a muchas más personas dentro de youtube sin más preámbulos vamos a comenzar orando juntos al espíritu santo te invito a que te quedes hasta el final haciendo esta experiencia práctica de la lección en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad de nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén bien ahora te invito a que abras tu biblia en el evangelio según san lucas capítulo 9 versículos del 43 al 45 leemos en nuestra biblia mientras escuchamos en aquel tiempo como todos comentaban admirados los prodigios que jesús hacía este dijo a sus discípulos presten mucha atención a lo que les voy a decir el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres pero ellos no entendieron estas palabras pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles y tenía miedo de preguntarle acerca de este asunto palabra del señor gloria a ti señor jesús bien ahora vamos al primer paso de la lección divina que es identificar qué dice el texto momento de repasar lo leído de subrayar las partes más importantes de identificar quienes hablan en el en el texto a qué se refieren para de esto poder llegar a la meditación a extraer el mensaje para nosotros entonces vamos al primer paso en el evangelio de hoy nos habla del segundo anuncio de la pasión muerte y resurrección de jesús los discípulos no entendieron la palabra sobre la cruz porque no son capaces de entender ni de aceptar a un mesías que se hace siervo de los hermanos ellos siguen soñando con un mesías glorioso vemos en el versículo 43 y 44 el contraste estando todos maravillados por todas las cosas que hacía dijo a sus discípulos presten mucha atención a lo que les voy a decir el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres el contraste es muy grande por un lado la gente vibra y admira todo aquello que jesús decía y hacía jesús parece corresponder a todo aquello que la gente sueña crea y espera por otro lado la afirmación de jesús que será preso y que será entregado en manos de los hombres es decir la opinión de las autoridades sobre jesús es totalmente contraria a la opinión de la gente vamos al versículo 45 y vemos el anuncio de la cruz y nos dice pero ellos no entendieron estas palabras pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto vemos aquí que los discípulos lo escuchaban pero no entendían las palabras sobre la cruz pero con todo no piden aclaraciones solamente dice la palabra que tenían miedo en dejar aflorar su ignorancia el título de hijo del hombre aparece con gran frecuencia en los evangelios 12 veces en juan 13 veces en marco 28 veces en lucas 30 veces en mateo en todo 83 veces en los cuatro evangelios a jesús le gustaba mucho usar este nombre hijo del hombre más que todos los demás este título viene del antiguo testamento en el libro de ezequiel indica la condición bien humana del profeta en el libro de daniel el mismo título aparece en una visión apocalíptica en la que daniel describe los imperios de los babiloneses de los medos de los persas y de los griegos en la visión del profeta estos cuatro imperios tienen la apariencia de animales monstruosos son imperios animalescos brutales deshumanos que persiguen deshumanizan y matan todo esto lo podemos encontrar en ese que el capítulo 3 y en daniel capítulo 7 si vamos a revisar estos libros y estos capítulos podemos encontrar estos detalles la visión del profeta después de los reinos inhumanos aparece el reino de dios que tiene apariencia no de animal sino de una figura humana hijo de hombre es decir se trata de un reino con apariencia de gente reino humano que promueve la vida humaniza en la profecía de daniel la figura del hijo del hombre representa no a un individuo sino como el mismo dice al pueblo de los santos del altísimo es el pueblo que no se deja deshumanizar ni engañar o manipular por la ideología dominante de los imperios animalescos la misión del hijo del hombre esto es del pueblo de dios consiste en realizar el reino de dios como un reino humano reino que no persigue la vida sino que la promueve humaniza a las personas al presentarse a los discípulos como al hijo del hombre jesús asume como suya esta misión que es la misión de todo el pueblo de dios y es como si le dijera a ellos y a todos nosotros vengan conmigo esta misión no es sólo mía sino que es de todos nosotros vamos juntos a realizar la misión que dios nos ha entregado a realizar el reino humano y humanizador que él soñó y fue lo que él hizo y vivió durante toda la vida sobre todo en los últimos 30 años el papa leo magno nos decía jesús fue tan humano pero tan humano como sólo dios puede ser humano cuando más humano tanto más divino cuando más hijo del hombre tanto más hijo de dios todo aquello que deshumaniza a las personas las aleja de dios fue lo que jesús condenó colocando el bien de la persona humana como prioridad encima de las leyes encima del sábado bien y ahora vamos a pasar al segundo paso de la lección divina que es identificar qué me dice a mí el texto entramos a la parte de la meditación jesús hoy nos da una enseñanza a ti y a mí qué tomo para mí y yo te colaboro aquí en esta parte con tres aspectos importantes que yo he descubierto en la lectura el primero de ellos cuando dice todo con todos comentaban admirados los prodigios la regla de la vida es no tomarse en serio ni los halagos ni los insultos hay gente sedienta de aplausos de likes de fama a jesús toda la fama le sirvió más para el mal que para el bien suscitó envidias críticas rechazos y hasta la muerte tú que tienes ciertos éxitos y logros pregúntate espero que la fama sea mi verdadera felicidad espero que mis hijos me aplaudan por lo bien que he hecho las cosas el segundo aspecto que yo encuentro en la lectura es donde dice que el hijo del hombre va a ser entregado jesús no se deja encandilar por la grandeza del poder todo lo podía realizar con sólo quererlo pero nunca usó sus dones para beneficio propio siempre hizo todo según el querer de dios y para hacer el bien tenía delante de sí la sombra de la cruz preguntémonos pienso que por hacer algo bueno soy el único que no merece sufrir el tercer aspecto que veo en la lectura es donde dice tenía miedo de preguntarle y hermanos hermanas el temor nace de la certeza profunda que la respuesta no nos va a gustar qué tan valiente soy para afrontar lo que no me gusta es que soy capaz de soltar algún apego a pesar de saber que me va a doler el soltar tengo miedo de preguntar a mi esposo a mi esposa a mi hijo a mi hija a mi amigo a mi amiga si lo estoy haciendo feliz bien y con esta meditación ahora te invito a que hagamos juntos una oración padre bueno que todo lo bueno que yo pueda hacer por los demás sea para tu gloria y honra y no la mía que nunca busque la alabanza pasajera de los hombres para que nunca tema al rechazo y al dolor dame fortaleza cuando tenga que sufrir sobre todo a causa de los que yo más quiero te lo pido en nombre de cristo jesús amén preguntémonos hermanos y hermanas a qué me invita hoy jesús con este evangelio quedémonos un momento en silencio escuchándolo a él escuchando que nos habla al corazón y luego hagamos un propósito tomemos nuestra decisión de cambiar en eso que el señor nos está pidiendo bien hermano y hermana gracias por haberte quedado conmigo hasta el final recuerda suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones darme el like que no es para saber si te gusta o no te gusta es sencillamente para que youtube tome en cuenta este vídeo para ser difundido con más fuerza en la plataforma no es una manera de saber si te gustó o no te gustó lo que aquí he hecho porque lo estoy haciendo por amor a dios y para darle gloria a él sencillamente es una condición que nos pone la plataforma youtube para poder promocionar con más fuerza nuestros vídeos así que es un requisito necesario gracias por haberte quedado conmigo recuerda esta frase que nos debe acompañar durante todo este día todo lo puedo en cristo que me fortalece filipenses 4 13 por tanto no hay dificultad que no pueda superar ánimo hermanos vamos de la mano con el señor te digo hasta mañana si así dios lo permite bendiciones 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 Gracias por ver el video